Cambiamos de tema y le damos la bienvenida, nos vamos a meter en temas sociales. En este caso, le damos la bienvenida entonces a Facundo Bustos. ¿Cómo estás, Facundo? Muy buenas tardes, buenas noches. Bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Facundo es miembro de la Asociación Civil Instituto para la Investigación y Desarrollo, en este caso de Médano de Oro, que trabaja justamente con las familias y la sociedad de aquella localidad de Rawson, que tiene diferentes situaciones y diferentes necesidades, Facundo. Así es. Contanos un poco primero de qué se trata la asociación y cuál es el objetivo. Bueno, desde nuestra ONG, que venimos trabajando ya hace varios años, bueno, nos hemos planteado el abordaje comunitario, social de nuestra zona, de nuestra localidad del Médano de Oro, que es una comunidad territorialmente extensa y cada año va aumentando la población. Y en ese abordaje que venimos trabajando, bueno, lo primordial es lo social, la ayuda comunitaria y, bueno, también la elaboración de varios proyectos para tratar de alguna manera de solucionar problemáticas que se manifiestan en nuestra localidad. Ahí uno puede evidenciar diferentes necesidades, como decíamos, en algunos casos zonas muy carenciadas y otras quizás donde familias intentan o buscan hacer fincas y demás. ¿Cómo se lidia con estas diferencias sociales? Bueno, ya de hace un año, de varios años atrás hasta la fecha, se logró que Médano de Oro sea declarada Área Natural Protegida. Bien. Esta declaración territorial ha permitido dar márgenes a la hora de vender terrenos. Bueno, lo que pasa es que siempre está la viveza criolla, ¿no? Y siempre está la falta de conocimiento a la hora de querer comprar un lote o un terreno. Entonces, hay dos cosas que suceden. Ante la necesidad de querer tener un terreno propio para construir tu casa propia, también están aquellos vivos que quieren estafar de alguna manera esas ilusiones, ¿no? Entonces, te encontrás familias que desesperadas en conseguir un lote y te encontrás personas que utilizan diferentes mecanismos para vender lotes que no son de propiedad genuina, sino que por ahí son terrenos fiscales o que son de otros propietarios, pero con un solo instrumento, como es la compra y venta, como es el formulario de compra y venta, venden esos terrenos. Entonces, no respetan los límites de los lotes que para el medano de oro, para la zona sur, desde ruta 155 al sur, es de 2.000 metros cuadrados y de ruta 155 al norte, que vendría a ser comúnmente llamamos medanito, es de 1.500 metros cuadrados. Y si no, tenemos propietarios que venden no cumpliendo esta medida, ¿no es cierto? Eso está estipulado, o sea... Eso está estipulado, si no me equivoco, del 2015 hasta la fecha. O sea, también para la gente que nos está viendo y dice, che, quiero comprar un lote, me lo ofrecen de 3.000 metros cuadrados. No. Tiene que ser a partir de 2.000 metros cuadrados. Si es menor a esa medición, digamos, no estaría. Hay varias situaciones, porque, por ejemplo, si son escrituras o lotes que están escriturados justamente desde antes de esta normativa y tienen menos de esos 2.000 metros, claro. Claro, se puede porque la escritura ya está desde antes que la normativa. Pero son casos particulares. Son casos particulares puntuales. Ahora, yo que le recomiendo a la gente cuando vaya a querer comprar un lote o escriturar, bueno, el municipio de Rawson está en un programa de ordenamiento territorial y ha puesto una oficina de asesoramiento que se encuentra en el CIC del Mediano de Oro. Bien. Los días miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, ahí tenés abogados, bueno, vas a encontrar asesoramiento para que antes de generar alguna transacción de compra y venta puedas consultar. O si en la actualidad hay alguien que tiene alguna problemática con eso, también puede acercarse y consultarlo. Ahí te van a poder asesorar. Así que, bueno, eso es un problema, digamos, que lo venimos teniendo desde hace bastante tiempo. Pero, bueno, gracias a Dios venimos trabajando en otras cosas que hemos podido solucionar. ¿Cómo cuáles? Como, bueno, hemos logrado pavimentar, gestionar ante la Dirección de Vialidad Provincial el año pasado la pavimentación de un tramo de calle Ramón Franco entre 8 y 9 en el Mediano de Oro. Entre 8 y 10, perdón, me estaba faltando un kilómetro. Una calle más. Sí, un kilómetro más, entre 8 y 10. Y, bueno, ahora estamos trabajando con el municipio de Rawson y conoce para conectar al agua potable a familias que viven en calle Alfonso 13 entre 8 y 9. Bien. Eso es algo que uno, la verdad, si empieza a escuchar o ve esa zona, es cierto, no tienen agua potable o no tienen baños en condiciones. Es real, eso todavía existe en la actualidad en el 2024. Exactamente. Lamentablemente, bueno, Mediano de Oro no es una localidad muy lejana a la ciudad de San Juan. No estamos hablando por ahí de localidades mucho más lejanas a la urbanización o a que lleguen estos servicios. Estos servicios, aunque no debería ser una limitación la distancia, pero digo, contamos en Mediano de Oro con todavía servicios que faltan mejorar. Pero, bueno, vamos trabajando de a poco, tenemos un apoyo muy importante en la municipalidad y permitirme agradecer a la concejal Romina Ríos que siempre ha estado apoyándonos y trabajando con nosotros. Y, bueno, ahora con el intendente Carlos Munizaga también estamos logrando varias obras y varias, como por ejemplo el tema del agua, el municipio va a ser el que haga la mano de obra y todo lo que es maquinaria para conectar a esta familia. Y lo hemos tenido hace un fin de semana atrás, dos fines de semana atrás, algo muy importante también que me gustaría transmitirlo para conocimiento y agradecimiento también a la Sociedad de Pediatría de Argentina, filial San Juan, que se encuentra en San Juan, que hemos podido lograr una jornada de salud actualmente gratuita, que participaron más de 20 profesionales de la salud, entre traumatólogos, cardiólogos, kinesiólogos, dermatólogos, dentistas, neurólogos, otorringonaringólogos, atendieron a más de 175 niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad. Fue totalmente gratuito, con derivaciones, o sea, no se atendió a gente o a niños sanos, sino que niños que ya vienen con un seguimiento de la salud y que necesitaban una atención de este tipo. Vos sabés que cuando tenés una derivación, cuando no tenés obra social y tenés que acudir al hospital público, por ahí se hacen medio tedioso, cuesta llegar, ahora con el tema del pasaje colectivo cuesta pagar el pasaje colectivo, así que haber logrado esta jornada que le hemos puesto de nombre doctor Carlos Filippuzzi, que es en homenaje a un pediatra raucino, un gran pediatra que tiene en San Juan y que ha tenido, porque lamentablemente ya falleció, y lo hemos hecho en homenaje a él. Ahí estaban las imágenes. Sí, ahí hay algunas fotos. Mirá, todos los profesionales. Todos los profesionales. Todos los profesionales de la salud, personal también del municipio de Rawson, del SIC del Médano de Oro también, personal de, quiero agradecerle a la doctora Muth, que es del área programática del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, la verdad que fue fantástico lo que pudimos lograr con la concejal Romina Ríos y con Teresita, que es la referente y la presidenta de la Sociedad de Pediatría acá en San Juan, y que bueno, se atendieron, como te dije, a más de 175 niños y niñas. Fue un montón y fue realmente muy bien organizado, no porque hemos estado nosotros, sino porque desde el municipio de Rawson se puso toda por ahí la logística también, también movilidades para buscar de zonas aledañas al SIC del Médano, en realidad, porque como te dije al principio, el Médano de Oro territorialmente es muy extenso, entonces tenemos barrios o poblaciones que se encuentran, no sé, acá en 11 de América, en el Cristo Pobre, que cuesta que lleguen en motos propios, digamos, en movilidad propia al SIC del Médano de Oro. Entonces toda esa logística lo puso también el municipio de Rawson. Y fue increíble ver a estos profesionales, que yo en ese día les decía que fue un acto muy humanitario llegar con toda la patología propia, o sea, el cardiólogo, el ecógrafo, con su, ¿me entendés? Claro, es un trabajo logístico bastante importante. ¿Me entendés? Todo, cada profesional llegó con su material de trabajo, eso fue fantástico. Así que queremos agradecer eso. Queremos agradecer eso. Sabemos que no es por ahí la función que tiene la sociedad de pediatría, porque esa función en realidad la debería tener los hospitales, los centros de salud, el Ministerio de Salud Pública de la provincia, pero queremos agradecer y queremos transmitirle también que estaría muy bueno que desde el Ministerio que maneja la salud provincial puedan generar estos abordajes. Claro, porque imagino que ya después de este gran operativo que se realizó y empiezan a pensar en desarrollar algo similar o nuevamente, o cuál es justamente alguna de las necesidades que le están reclamando por parte de los vecinos, es decir, bueno, esto fue un éxito, podríamos llevar otro tipo de operativos, por ejemplo. Sí, lo que nosotros analizamos básicamente fue que desde la pandemia a la fecha ha habido una falta de gestión o una falta de proyección con el tema de la salud, porque con el tema de la pandemia hubieron, por ejemplo, salitas que se cerraron y no se volvieron a abrir, ¿ves? A pesar de los pedidos y demás. Entonces, el acercamiento del servicio de la salud a estas poblaciones lejanas o más vulnerables nos parece sumamente importante. Digamos que una persona antes de llegar a un hospital pueda llegar a una salita y solucionar su problema de salud nos parece muy importante. Entonces, una cosa a rever, me parece, es el tema de poder localizar zonas que necesitan salas, salitas de salud para la atención de adolescentes, niños y adultos también, reabrir esos lugares que cerraron. Y, bueno, analizamos también que mucha gente hasta la fecha había dejado de tener controles con los niños, que tiene que ver mucho con la economía, con lo social, con la vulnerabilidad. Pero, qué sé yo, encontramos niños que estaban polimedicados con muchos medicamentos y no había una explicación de por qué tal o cual medicamentos. O medicamentos de amplio espectro para niños que no se explican por qué el uso, porque, bueno, tiene que ver con un desconocimiento, una falta de control. Y no porque por ahí la madre o el padre no quiera llevar al niño, sino que se dificulta esa cercanía con el servicio de salud. Ya para ir finalizando, Facundo, te consulto. Bueno, recién hablábamos de esta opción de que tienen los sanjuaninos de buscar el sueño de su casa propia o de una quinta, quizás allí, por terrenos quizás más accesibles en Medellín del Oro, pero también se han visto, mientras se están construyendo, han sufrido muchos robos y demás. Se pide quizás más seguridad en la zona, ¿no? Sí, nosotros, últimamente, el gobierno de la provincia en conjunto con la municipalidad de Rawson han estado con diferentes abordajes de seguridad. Han hecho diferentes controles camuflados por ahí como controles de tránsito, pero que al mismo tiempo genera la posibilidad de que la policía pueda tener una visualización o un control de los diferentes movimientos que tiene una población, ¿no? Y así también hacer una prevención. Entonces creemos que eso es muy positivo, pero nosotros, particularmente de nuestra asociación, estamos trabajando en un proyecto de seguridad local que esté abordado desde lo rural. Bien. Porque, bueno, no es lo mismo tener una prevención o un control o el rastrillaje que hace o la prevención que hace un móvil en la ciudad que en lo que es en la zona rural. Exacto. Que no solamente pensando en policía que ande en caballo, por ejemplo, sino, bueno, ¿por qué no personal que esté en bicicleta, personal que, me entendés, que ande en otros tipos de movilidades? Claro, en diferentes movilidades que puedan acceder rápidamente a diferentes lugares. Acceder. Ahí con el tema de seguridad nosotros seguimos insistiendo que la subcomisaría del Médano de Oro se pueda elevar el rango y pasa a ser una comisaría. Una comisaría, porque estamos convencidos que no solamente va a cambiar el nombre, sino que eso le va a proveer a esa comisaría, a esa subcomisaría que es ahora, más personal, más logística, digo, no es lo mismo una subcomisaría que viene de hace muchos años y que ya la zona ha crecido. Entonces, de hecho, la submedana de Oro tiene festivales provinciales y nacionales en lo que es el predio gaucho José Dolores. Entonces, tiene una mayor trascendencia. Entonces, no podemos quedarnos con una subcomisaría. Necesitamos una comisaría. Exacto. Seguimos insistiendo en eso y, bueno, como te digo, estamos elaborando un proyecto para presentarlo lo más rápido posible a las autoridades, que tiene que ver con esto que te comentaba yo. Bien. Cortito ya, porque se nos va un poquito el tiempo, porque también allí en Medano de Oro están trabajando mucho con respecto a la prevención de incendios y más para estas épocas que se vienen, que es donde generalmente, y mal hábitos, se prenden justamente incendios o fogatas para quemar los pastizales. No solamente en Medano de Oro, sino en el resto de la provincia. Pero bueno, Medano de Oro está trabajando con respecto a esto. Sí, Medano de Oro tiene un plan que lo maneja el municipio de Rawson desde Prevención Civil, que tiene que ver con la quema controlada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entendemos que es un mecanismo la quema para no solamente, se sabe que revive la tierra, sino que, bueno, para poder despejar desmalezas y demás. Y que, lamentablemente, por ahí es una práctica que es imposible de erradicar, porque se ha intentado en una primera etapa y ha sido imposible con esto. Entonces, bueno, en vez de seguir lidiando con esto, ver cómo lo controlamos. Entonces, de protección civil se han lanzado este programa ya hace un tiempo atrás, que es de quema controlada. ¿Qué quiere decir? Que aquel estanciero, finquero, productor que quiera realizar una quema, lo tenga que anunciar, lo tenga que organizar con protección civil para que sea controlada. Porque nos ha pasado, personalmente también nos ha pasado, nosotros con mi familia teníamos colmenas en un terreno, y por estas quemas que no han sido controladas, se queman, digamos, nos quemaron un montón de colmenas, por ejemplo, y que nadie se hace cargo. Es una pérdida tremenda. Es una pérdida tremenda para lo que nosotros teníamos, que es producción de miel, por ejemplo. Y así le ha pasado a muchos finqueros que tenían animales. Entonces, primero la concientización de los dueños de las fincas, que esto no lo hagan sin control o sin conciencia, justamente, que es lo que pueden generar. Porque en otras ocasiones ha habido casas que se han incendiado, han habido familias en peligro. Y lo otro, que se pongan en contacto con prevención civil, protección civil del municipio de Rawson, que ellos van a estar gestionando esta quema controlada, digamos, ellos están presentes con las cisternas, por si se pasa de control la situación, digo, está ese programa. Bien. Que es importante y que lo tenemos que hacer. La concientización es fundamental. Y ya para terminar, no solamente con el tema de las quemas, tenemos un problema muy importante en nuestra zona rural, que seguro que se repite en otras situaciones, que es la alta velocidad con la que se anda en las zonas. Tenemos muchas calles nosotros de tierra, ¿no? Y hay mucha gente que no respeta, que por ahí no son de la zona, que van a pasear o van a conocer y andan a muy alta velocidad. Y nosotros tenemos familias, tenemos niños que andan por la zona también. También me pasó particularmente de estar caminando y disfrutando, por ejemplo, por calle Ramón Franco, y que pasó una camioneta a alta velocidad y se descontroló y cayó a un zanjón, ¿me entiendes? Entonces, estas cosas también pasan, que tienen que ver con la prevención que necesitamos, que la gente necesita entender, particularmente a respetar al otro. Claro, perfecto. Muy bien, Facundo, muchas gracias entonces por venir y por contarnos cómo se está trabajando allí en Mediano de Oro. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, nosotros rápidamente nos vamos a una pausa, todavía nos quedan algunos minutos más aquí en Dinámica y mucha información todavía por compartir. Pausa y hablemos. ¡Gracias!